Y esta tierra adhiera el pueblo, ¿a dónde iríamos a volar? Y esta tierra adhiera el pueblo, ¿a dónde iríamos a volar? Yo iré, yo iré, yo iré donde me gusta volar. Yo iré, yo iré, yo iré donde me gusta volar. Yo iré, yo iré, yo iré donde me gusta volar. Yo iré, yo iré donde me gusta volar. Yo iré, yo iré donde me gusta volar. Y esta tierra adhiera el pueblo, ¿a dónde iríamos a volar? Yo iré, yo iré donde me gusta volar. Yo iré, yo iré, yo iré donde me gusta volar. 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 Sí, señores, gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Amén.